Hola, mi nombre es José Mauricio, soy estudiante del bachillerato técnico vocacional de desarrollo software de segundo año del Instituto Nacional de Semillas de Pesontes. Presentaremos el proyecto titulado Sistema de Comunicación Mesero Chip Caja. Nuestro objetivo es montar un servidor local en una Rappberry que posee un sistema para tomar órdenes y que funcione sin conexión a internet. Eso nos permitirá acceder desde cualquier dispositivo móvil mejorando un rendimiento mayor de los empleados al momento de tomar, preparar y registrar una orden. Diseñamos una página web que nos da la opción de ingresar como empleado al administrador de caja. Luego aparecerá nuestro cargo en donde si somos mesero, tomará y enviará la orden al chef. Luego el chef preparará y avisará al mesero que la orden está lista. Todo este procedimiento será registrado en caja, donde le aparecerá en tiempo real el procesar de la orden con los mayores detalles. Para la creación de nuestro proyecto utilizamos una Rappberry Pi 400. También hemos hecho pruebas con la Rappberry Pi 3b Max y un router sin conexión a internet. Estos materiales son muy accesibles y fáciles de conseguir.